El gobierno colombiano presentó su estrategia de promoción turística para el 2017 que tendrá la paz, innovación y sostenibilidad como las principales apuestas para la proyección internacional. La estrategia, que será desarrollada por ProColombia, fue presentada por la ministra de Comercio Exterior, María Claudia Lacutur. A través de corredores turísticos que busca es generar mayor competitividad, mayor seguridad, mayor educación a través de los colegios de turismo, mayor formalización y al mismo tiempo el aprovechamiento de las oportunidades que nos trae la paz. La ministra Lacutur sostuvo que Colombia emprende uno de sus mayores retos con la puesta en marcha de 12 corredores turísticos con los que se buscarán llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca antes habían recorrido, integrando de esta manera 311 municipios de los 32 departamentos del país. Hoy en día, a través del ministerio y conjuntamente con Fontur, se tiene un presupuesto general, nacional e internacional de más o menos unos 90 mil millones de pesos, que efectivamente van direccionados a los corredores colectivos y también a otras necesidades. Señaló que en los 12 corredores están integrados los segmentos que ha priorizado el Ministerio de Comercio Exterior, en conjunto con autoridades locales, que son el turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, avistamiento de aves, salud, bienestar y reuniones. La ministra de Comercio Exterior subrayó que a través de esta estrategia se espera que el turismo se incremente en un 30% hasta el 2018. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.